Música 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 Déjame ver como el viento se va a morar Se hace nubes, rego y llora como llueve en mi interior Y quiero ver el camino de la gloria Lo que llena mi memoria escondido entre mi piel Y cuando verás que una luz sobre mi escala Nunca me sentiré sola, esa luz es mi calor Música 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 Música